Loro, ambas de Canelones, cruciendo Remeas de Daniel Hogar. ¿Tenemos hinchada de Canelones también? ¿Sí? ¿Se vienen de Marisol o de Donela? ¡Fuerte aplauso para ellas! Recibimos a Jessica Lachieta de Llorida y a Lorena Lachoste de Canelones. Les cuento que en la subcursal, la invitada, Román Guerra y Ventura Alegre, pueden encontrar a Daniel Hogar. O a través de la página también podrás encontrar toda la información de sus productos. Daniel Hogar no solo cuenta con la mayor amplitud de marcas electrodomésticos de primera línea, sino también con la mayor variedad de modelos para cada una de esas líneas. Y ya tenemos en Pasarela la presencia de Victoria González de Maldonado y Fernanda Quino de 33. Estamos en la tercera Pasarela, con la ropa aquí de Dones, un local de aquí de Punta del Este. Continuamos escuchando la música y el disfrute de las chicas. ¡Fuerte aplauso para ellas! Ya tenemos la presencia de Florencia Leites de Rivera y Isabela Brasil de Montegredo. En un instante se viene la maragata, la de San José, y acá estamos en la cobertura, inclusive yo soy de San José, pero estamos cubriendo para todo el país. En un instante se viene la maragata. Natalia Pustillo de Río Negro y Andrea Payas de Canelones. Bienvenida a Ciudad. Ya tenemos en Pasarela la presencia de María Rivero de Canelones y Milagro Soto de Salto. Muchas chicas de Canelones, muchas chicas de Canelones, planchadas de Canelones con el pan. Ya tenemos en Pasarela la presencia de Agustina Viviani de Montegredo y Florencia Rodríguez de Canelones. ¡Aplausos! 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 A Carolina Morosoli de Florida y a Paula Otelo de Montevideo. ¡Aplausos! 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 Y a Laura Fernández de 33. ¡No, todavía nos falta un poco! ¡Aplausos! 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 Yo creo que es la 20 y algo, pero no me acuerdo. ¡Aplausos! 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 Recibimos a Mirabela Tateo de Navionado y a Lucía Fletico de Ligues de Montevideo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenemos hinchadas de Montevideo, por algún lado, alguien que me levante la mano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Son típidos, está tímido todavía el público. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Recibimos en pasarela a Ana González de Colonia y a Mariquena Albertanz de Maldonado. Chicas luciendo, camisetas de Daniel Hogar. Recibimos en pasarela a Valeria Albornoz de Mondevideos y Belén Díaz de Daniel Hogar. Pasarela, tercera pasarela con la marca Dom. Seguimos disfrutando, vamos que vamos. Recibimos a Florencia Artés de Mondevideos y a Valeria Moreira de Maldonado. Me cuento que en Daniel Hogar los clientes pueden elegir el equipamiento integral que mejor se adecua a sus necesidades de tipo de lugar y estilo de vida. La capacitación de todas las áreas, la atención personalizada y el asesoramiento. Ya tenemos en pasarela a la participante Romina Martínez de Canelones y a Verónica Maldonado de Mondevideos. Daniel Hogar los clientes pueden elegir el equipamiento integral que mejor se adecuera a la participante Romina de Mondevideos y a la participante Romina de Mondevideos y a la participante Romina de Mondevideos y a la participante Romina de Mondevideos. Recibimos en pasarela el tema animado de Canelones y a Lucía Rodríguez de Colonia. Muy lindas chicas que están hoy. ¿Qué dice el público? ¿Son lindas las chicas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No se escuchan? ¡Sí! ¡Ahora sí! Muchas gracias chicas y tenemos en pasarela a Camila Canay de Montevideo, Alison, Meroni de Canelones y a Jessica Fute de Montevideo. La chica cerrando esta pasada. ¡Pausa y volvemos!